Mariano Werner, que consiguió la pole position aquí en el autódromo de Concepción. Bueno, Mariano, contundente el trabajo del equipo, el tuyo también, un auto muy sólido, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, contento, agradecido a todo el equipo de Walter Lifaco, a Ariel, a Kuki, a los mecánicos, a todo el conjunto de Mario y Luis Riva, a los motores, que después de la pena que nos dieron por reglamentaria, hemos puesto un poquito más de esfuerzo y bueno, por ahí no se vio reflejado, sí cuesta más y tuvimos que hacer todo perfecto en el día de hoy, así que bueno, contento. Por supuesto que hay que ver mañana cómo amanece, que está bastante amenazante ahora el clima. Cuarta pole ya en el TN, contame vos cómo la vas llevando. Bien, bien, contento, por supuesto que feliz por siempre los sábados cuando uno tiene que apretar los dientes, siempre es lindo poder tener el mejor funcionamiento, así que bueno, ahora a pensar mañana. Conseguiste lo más importante hoy, mañana tenés que correr la serie, la carrera también. Bueno, ¿cómo está el rendimiento del auto? No, muy bien, muy bien en todo sentido, así que bueno, ahora analizar los parciales, ver con Lucas, el último parcial no fui bueno, así que bueno, más que nada pensando en mañana. Gracias por estar para Mundo Sport y bueno, lo mejor para mañana. Gracias a usted. Gracias.